¡Hola amiguitas de YouTube! Yo soy Sofifer de Gala Juguetes de Sofifer Para los que no me siguen en mis redes sociales Les digo que vayan corriendo a seguirme en TikTok como Juguetes de Sofifer En Instagram como Juguetes de Sofifer Y en Likey como Juguetes de Sofifer ¡No me alcanzo la R! Y por cierto, el día de hoy vamos a hablar sobre los maestros en línea ¿Me escuchan? Bueno, y como ustedes saben, algunos niños están en clases en línea por el coronavirus Así que empezamos niños A ver, voy a empezar mi clase ¡Ay, cómo se prende! ¡Hola, me escucha! ¿An? Vamos a la página de matemáticas Aquí Dice Concéntrate en la clase, estamos en clase No vayas a ver a tu perrito Estamos en clase A ver, ¿qué haces? ¡Hola, chicos! ¡Buenos días! ¡Tengan tu libro del mundo en la página 54! ¡Teacher! ¡Teacher! Yo tengo una pregunta No entendí ¿Qué dijo? No, la tarea es Página 52 de su libro de matemáticas Y bueno, adiós Cualquier duda, me mandan un mensajito por Whatsapp ¡Bye! ¿Y niños? ¿Me están entendiendo? ¡Mamá, tengo hambre! ¡Ay, ay, ay, por favor! ¡Espera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo tengo hambre! ¡Dime a tu papá! ¡Dime a tu papá! ¡Ay, por favor! Bueno, niños, entonces Quedamos en la página 52 Del libro de Cambridge ¡Vamos, corazones! Vamos a hacer Uno y dos Con el otro brazo Tres hacia arriba Tenemos un ramo de flores Y luego hacia abajo ¡Ay! Se me cayó el celular ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! Seguimos Tenemos un ramo de flores Abajo Diagonal Y ahora damos un ramo de flores Como si los Quedamos repartir los flores Y... Todo así Final ¡Excelente, corazones! Bueno, vamos a hacer Mi... Mi, 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 mi... ¡Ay! ¡Espérame tantito! Es que casi se me acabó la pila ¡Espera que haya gustado este video! Muchas, muchas gracias A todos los maestros Que nos han enseñado Muchas cosas Magníficas cosas Todos los días Y llegó el momento De... Los saludos Vamos a saludar Saludos a Naye Nacho Julia Pau María Deyanira Y... Ahora sí Amiguitos Llegó el momento De irme a mis clases ¡Adiós! ¡Se me hace tarde! Encuentra más videos míos En la descripción de este video O directamente en mi canal ¡Bye! ¡byy! Música Música Gracias por ver el video.